hola qué tal amigos y amigas de tauro les habla su amiga isabel ridó esperemos que se encuentren muy bien les traigo esta tirada del mes de febrero para ver cómo te va a ir tardó tauro de manera general y también en cuestión de amor y de trabajo así que vamos a comenzar con muchísimas ganas solo una ascendente o venus tira de general toma lo que te resuene y lo que no pues simplemente suéltalo al universo para otro tauro será por ahí traigo un oráculo de los médiums tauro que lo utilizan mucho ellos a ver qué te quieren decir tauro ese oráculo vamos con el mensaje del arcángel miguel y bueno por acá te dice que seas gentil contigo mismo o contigo misma no importa lo que estás pasando tauro porque luego somos demasiado exigentes o tenemos un poquito de amor y odio con nosotros o luego el pensamiento que tenemos es negativo así que cambia el chip tauro y tiene un pensamiento mucho más positivo y menos recurrente dice por acá el arcángel miguel por favor guíame tratando de a mí mismo de manera gentil nutriéndome con el amor eterno y pensando hablando y haciendo ayúdame a conocer y a desear esta compasión y es momento de enfocarme en todos los sentimientos de culpa más bien yo creo que desenfocarte y en la experiencia que trae esta paz para ti así que vemos ese cordero manso el cordero que representa a dios y nos dice te están apoyando así que quiere te llámate muchísimo tauro no tengas quejas sobre de ti al contrario es momento de decirte cosas lindas quien va a estar pensando en febrero en tauro la letra e la letra a la letra l la letra c una indeterminada y la letra b de bueno alguien con esas iniciales te va a estar pensando vamos con las energías del mes de febrero toda mis adorados tauro tauro dice por acá es momento de los placeres bueno es que ya mis tauro ya quizás están algo aburridos algo cansados son muy nostálgicos o algo ansiosos así que es momento tauro de salir y divertirte es lo que te dice esta carta y los caminos se abren para que haigas hagas algo pues nuevo con tu vida o algo muy bueno también esta energía de los placeres donde se viene para ti dicha momentos de regocijo momentos de estar con otras personas y con la energía del flujo es momento de no estancarte tauro fluir con la vida no estar pensando tanto en el pasado ni en los errores cometidos tauro ni tampoco en las personas que te hicieron daño es momento de avanzar momento de fluir momento de pensar positivo un momento de pensar en ti y hacer a un lado a las personas tóxicas para que puedas ser feliz vamos con este oráculo vamos a ver qué te dice para este mes de febrero que viene para tauro en este mes de febrero bueno los guías te dicen que es tiempo de sanar tauro tiempo de sanar las viejas heridas es momento de ya no echarle más sal a la herida y sanar por completo como permitimos tauro que no se cierren las heridas bueno cuando estamos pensando demasiado en eso rumiando demasiado teniendo insomnio ansiedad volviendo a ver esta persona cayendo de nuevo en sus brazos en fin con una persona nociva así que te dicen es tiempo de sanar y alejarte de toda persona tóxica ya sea familiar amigo o amor momento de sanar y pensar en ti mismo o en ti misma y también te dice es momento de llevar un diario psíquico cómo te sientes en este momento qué es lo que te hace enojar qué es lo que te hace feliz llevar justamente como como una descripción de tus días tauro para que luego los repases y veas cómo te ha ido y sobre todo como es el doctor niña que piñuel experto en psicología y en personas narcisistas para no caer en la amnesia perversa de olvidar lo que nos hicieron los demás porque nosotros si estamos sanos tauro y los narcisistas no y se aprovechan de nuestra empatía para volver a caernos y volver a hacernos daño así que cuídate mucho tauro bien y antes de pasar con esta cartita me gustaría leer un poquito de lo que dice que atrás no voy a leerlo todo tauro porque es mucho pero simplemente por acá te dice busca un espacio tranquilo vuelve a centrar tu mente en tu interior pregúntate a ti mismo o a ti misma que ansía tu cuerpo tu corazón tu alma en este momento quizás sientes de forma intuitiva la necesidad de curarte a nivel mental emocional físico o espiritual hacer ejercicio realizar una sanación energética dar una caminata por la naturaleza hacer yoga o simplemente meditar de forma tranquila puede ser formas de autosanación y equilibrio entre cuerpo mente y alma y si has elegido está esta carta al azar permítete que sea una señal clara de que es momento de honrarte a ti tauro honrar tu pensamiento honrar tu vida y vamos con el tarot que viene para el tauro de manera general en el mes de febrero de 2024 la carta del mago la carta del 3 de copas la carta del 2 de oros la carta del mundo 9 de espadas tienes miedo de que no haya reconocimiento en tu vida para ti tienes miedo de no alcanzar tus objetivos pero tus objetivos están vía de ser alcanzados reina de pentáculos paje de oros hay una persona que te debe una disculpa porque te trató mal caballero de pentáculos y su pareja es la que va a poner el dedo en la llaga como diciéndole oye le debes una disculpa tauro es momento de hacerlo no te quedes atrás porque si no vas a perder o a ese amigo o ese familiar o a esa pareja no lo sé tauro pero hay alguien que necesita pedirte una disculpa y con la energía de del mago el 3 de copas y el 2 de oros vienen noticias de alegría de fiestas y de bodas a tu vida justamente aquí me confirman una boda pero yo no sé por qué para algunos de mis tauro esta boda te pudiera poner un poquito triste tauro quizás porque vas a ser el hermano saltado o la hermana saltada es decir quizás tu hermano menor se pudiera casar o tu hermano mayor se pudiera casar o un primo menor a ti y eso te pudiera conflictuar un poquito a nivel emocional o también te pudiera conflictuar tener un jefe más joven que tu tauro o un socio mucho más joven que eso no te conflictúe tauro tú siéntete bien tú vas bien y todo siento yo como que va a estar bien y ese reconocimiento te va a llegar y esa disculpa también te va a llegar tauro así que piensa muy bien los pasos que vas a dar en este mes no aceptes ofertas laborales hasta analizarlas muy bien de los pros y los contras así que desconfía también de esas personas que exageran los sentimientos o las emociones que ya sabes que pululan por ahí para hacerte que estén pendientes de ellas así que aléjalas de tu vida porque no aportan nada en el amor pasa la página de esa relación que no funcionó y disfruta de la aquí y el ahora no te agobies demasiado y por los medios para sentirte mucho más a gusto contigo mismo y contigo misma mi querido tauro bien amigos y amigas de tauro eso es todo por mi parte esperemos que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones y si les gustó esta evidencia no se olviden de darme un like muchísimas gracias compartirlo con tus amigos o con tus amigas si te gustó como decían en francés a la prochaine fois mes amis suscríbete 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 y si quieres una tirada personalizada conmigo acá abajo en la cajita descripción te dejo mi correo electrónico tarot de actual arroba gmail.com no tengo gabinete de tarot yo misma hago las tiradas te mando un besito y te deseo lo mejor bye bye mi querido tauro